¿Qué noticia sobresale en este momento? Evidentemente que en la prensa impresa sobresale, o la poquita prensa vamos a decir que tiene alguna relevancia en la quema del Ávila, del Cerro Ávila. Pero a nosotros siempre nos interesan las noticias que tengan que ver con el desarrollo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos. Por cierto, se terminó de configurar la venta de acciones del BOD al banco, al BNC por parte del señor, el dueño del BOD o lo que era el BOD. Él negaba a Víctor Vargas, él negaba la situación, pero ya la confirmó. Ojalá, ojalá, incluso yo era de los que tenía cuentas en el BOD o la tengo todavía. Ojalá que se cumpla el proceso como debe ser y que no queden impunes todos los delitos cometidos por el señor Víctor Vargas y sus cómplices. Allá hay gente estafada. También les quería comentar el hecho, la explosión de Pedro Carreño, que a veces quisiera pasar como por debajo de la mesa, porque hay un hay un gran problema que se está viviendo a nivel de los medios en Venezuela, en algunas regiones más, en algunas regiones menos. No se está haciendo periodismo, no se está cumpliendo la misión de medios de comunicación, sino parecieran muchas veces ser medios de propaganda. Y lo digo precisamente sobre el occidente del país, lo que está China, Mérida, Zulia, Falcón, fundamentalmente en Caracas hay un poquito más de medios que le ponen picante al asunto. Pero a veces pareciera eso. Entonces nada más hablan de lo bien que lo está haciendo X, Z. Está bien, yo creo que hay que premiar lo bueno, pero los medios no pueden dejar de representar ese poder crítico, doctor, esperanzador que llame la atención porque somos de memoria. Y fíjense que lo de Pedro Carreño, ¿por qué fue lo de Pedro Carreño? Él hace una denuncia y habla de las magistradas 33 y 34. Por cierto, Pedro Carreño lo sabe, pero no tuvo la hombría de decir quiénes eran los nombres. Así no vale. Y menos él que es diputado. Ahora, Pedro Carreño tiene muchísimos intereses en el Poder Judicial. Esto que está denunciando Pedro Carreño es nuevo. O sea, usted se enteró ayer por qué pasó eso. O es que Pedro Carreño no sabía que eso estaba pasando. Tiene muchos años desde que el chavismo es chavismo. Tiene muchos años el Poder Judicial sumiso, cómplice, hacedor de fechorías. Así de simple. Entonces Pedro Carreño fue que un día se despertó. Voy a ser buen ciudadano y voy a cumplir. No, 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 no. No crea eso. Sencillamente que fíjense con la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas, la cosa está fea porque una vez que se instale esa Corte Penal Internacional en Caracas, ¿Qué cree usted que va a pasar? Además de que, además de que, como dice una de nuestras redactoras, no es que la Corte Penal Internacional no ha cumplido nada de lo que anunció. Es pura pantalla. O sea, hasta la fecha, el día de hoy, 4 de abril del año 2022, no le hemos visto, como decimos en cristiano venezolano, el queso a la tostada. ¿Dónde está? Porque la señora Souda, creo que se llamaba la anterior fiscal, había llegado a unos arreglos con Nicolás y esos arreglos Nicolás no los ha cumplido. Pero parece que el agua llegó al río y le dijeron, un momentito, hay que instalar la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. Y ese organismo, por más interés que tengan sus, vamos a decir, sus jefes, va a tener que ser una especie de oficina censora. O sea, mañana, como es normal en Venezuela, que se violan derechos humanos y todo lo demás, ¿Qué va a hacer esa oficina? No va a recibir a los abogados que vayan a denunciar, a los ciudadanos que vayan a denunciar. Se va a quedar callada ante los abusos de autoridad y reiteradas violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Entonces, pareciera ser que dentro de lo malo, lo bueno es que a Maduro le dijeron, hermano, usted tiene que empezar a cumplir algo. Alguien tiene que sacrificarse. Y es allí donde empieza la preocupación de Pedro Carreño. Porque ese que habló no fue Pedro Carreño. Ese que habló es Diosdado Cabello. Aquí hay un enfrentamiento de dos grandes polos en el chavismo. El madurismo y el diosdadismo. Ambos son chavistas, se llaman chavistas. Solamente que hay uno que va más contra el legado porque le conviene el Maduro. Maduro quiere acabar con el legado de Chávez y ya prácticamente lo ha hecho. Sin embargo, por allá quedan algunos chavistas sueltos que se llaman los disidentes chavistas, los ortodoxos. Esos son ortodoxos corruptos que también son responsables de lo que está pasando en Venezuela. Pero ahora no, nosotros somos chavistas. Nosotros no somos maduristas. Entonces la instalación de esa oficina va a llevar algunas acciones y tendrán que procesarse algunos casos y alguien va a tener que sacrificarse. Es decir, dentro de este pan y circo que sigue existiendo en Venezuela, el foro pide a alguien, dame a alguien, algún sacrificio. Eso pasa mucho en política. ¿Quién cree ustedes que va a ser el sacrificado? El delincuente presidente del TSJ, Michael Moreno, o Diosdado tiene miedo, o Pedro Carreño tiene miedo. Porque cuando yo me entero de las palabras, cuando las veo, como todos los venezolanos, las palabras de Pedro Carreño. Y me dicen, no, mira, es por lo de la Corte Penal Internacional. Entonces Pedro salió en defensa de la decencia. Eso no existe. Son intereses. Dentro del chavismo se están tocando intereses. En la calle ellos, porque eso sí tienen ellos disciplina para disimular. Se abrazan y se besan. Pero por dentro se están, es una pelea a cuchillos. Por eso la bautizamos la noche de los cuchillos. Entonces el gran pleito es que con la instalación de la Corte Penal Internacional, esta magistrada 33 y 34, Solchi Delgado y la presidenta del, vamos a decir, del Poder Judicial en Caracas, y las bandas. Porque allí también la jefe bandolera Andrade, la jefe de la banda del Zulia, también está señalada como de esa mafia que manejaba Michael Moreno. Michael Moreno quitaba, ponía, sentenciaba él con estas bandas de bandoleras a su alrededor. Evelyn González en Caracas, bandolera Andrade en el Zulia, por nombrar dos estados. Hay orden de captura, pero la engavetaron. Yo hablé con una fuente chavista muy vinculada y me dice, Ángel, hay orden de captura. Y él mismo me dijo, el problema está que se ejecute. Fíjense que es tanto el pleito. Yo quiero que se me interprete bien este comentario. Si yo me pongo a comparar Luisa Ortega con Tarek William Saad, es menos corrupto William Saad. Por lo menos ha sido un poquito más eficiente que Luisa Ortega, que ahora se la da. De que no lo sabía, de que lo denunció. Y su esposo es un vagabundo, Germán Ferrer, trillonario en el gobierno chavista. Una de las personas más amigas en Venezuela del dictador Fidel Castro. Era uno de los pocos venezolanos comunistas que podía entrar a Cuba. Le abrían pistas, le permitían aterrizar a él y a Rodríguez Araque. Él es uno de los responsables. También sirvió de puente con Fidel Castro para tener relación con Chávez. Después lo dejaron por fuera. Entonces, Tarek William Saad no ha sido completamente de mi agrado. Pero entre los menos malos está William Tarek Saad. Pero es que con esta situación parece que también se quieren llevar a William Tarek Saad. O sea, la instalación de esta oficina va a tener una gran repercusión porque todos los venezolanos van a saber que ellos están allí. Y ojalá estas oficinas de la Corte Penal Internacional tengan su representación en los estados, por lo menos en los estados grandes. Zulia, Aragua, Lara, Carabobo, Ciudad Bolívar. Ojalá, ojalá eso pudiera tener representación. Ahí está la gran razón. No es por la decencia. No es por mejorar el sistema de justicia. Sencillamente que cuando veas las bardas de tu vecino arder con las tuyas en remojo. Hay pulillo de un sector del chavismo que pudiera ser entregado como muestra de que, miren, estamos corrigiendo. Porque esa es otra cosita que hay por ahí en Venezuela. Incluso un sector de la oposición. Las cosas están mejorando en Venezuela. Mira lo que pasó en Macro, Zulia y la gente haciendo cola. El venezolano siempre ha hecho cola cuando hay esa instalación. Siempre. Y se están dando cosas insólitas. Maquillaje, maquillaje, maquillaje. Pantalla, pantalla, pantalla. Sensación. Pregúntenle ustedes a la gente cómo están los hospitales. Si pueden ir tranquilos a un hospital y van a salir más rápido. Pregúntenle ustedes si reciben agua. Pregúntenle por el tema eléctrico. Pregúntenle para cuánto necesitan para comer decentemente en un mes. Una familia de cinco personas o de cuatro personas. Papá, mamá y dos hijos. Vamos a suponer. Siempre hay un suegro, un abuelo, etc. Pero vamos a ponerlo en cuatro. Mentira. Si Venezuela se estuviera arreglando, no estarían los venezolanos todavía por la frontera arriesgándose a morir en la selva del Darién en Panamá o en el frío, helado, temperaturas bajo cero de entre Bolivia y Chile, por decirlo. O se lanzan a las aguas como los que se van a Trinidad en barcazas que no tienen las condiciones o a las islas del Caribe. Ah, dicen algunos, bueno, pero así un poquito menos malo. Incluso saben que es la mejor, y él sabe a quién me refiero con esto, inaugurar lo ya inaugurado. Entonces agarramos una obra, una plaza que ya había sido inaugurado por un chavista, le ponemos otro bombillito y ya viene la inauguración de la plaza. Y vamos a un centro comercial donde hay un supermercado que en el pasado lo inauguró un chavista, pero no limpiaron bien la cañada y cuando vino una crecida se subió y se llenó de agua. Entonces lo volvieron a limpiar, lo volvieron. Inauguración de un supermercado. Y entonces ahora tenemos a nuestros líderes políticos de influencer vendiendo marcas y vendiendo productos a donde hemos llegado. Pero política se está haciendo política en Venezuela. Negativo. Error tras error. Hay esperanza. Sí, yo creo que hay un nuevo liderazgo. El gran problema de esto es la gente, que la gente sigue comiendo de espejitos. Nos siguen cambiando el oro por espejitos. La gente tiene que ser crítica, exigente y los medios de comunicación en algunos estados donde desapareció el periodismo son ahora medios de propaganda. Qué bonito lo está haciendo esto y esto está inaugurando y este tal. Pero no, hermanos, hablen de los problemas de la gente, de qué están haciendo para resolver los problemas de la gente. Se está planificando para prever a futuro lo que va a pasar en Venezuela. No hay planificación. Teoría de Udomar Santos. Conforme va viniendo, vamos bien. Bueno, vamos con los titulares de la prensa el día de hoy, lunes 4 de abril. Vamos a ver qué nos trae la prensa. La prensa impresa, dice el diario 2001, la sextorsión se propaga por redes sociales. El modus operandi consiste en la amenaza de hacer públicas fotos íntimas a cambio de dinero u otros favores. Los delincuentes captan a sus víctimas a través de la web 2.2 para cometer sus fechorías. Aquí hay un delito también a veces por descuido de los usuarios. Colocan claves como fechas de nacimiento, etcétera. Entonces eso también evidentemente es fácil para los que hackean. El cuadro único del 5 y 6 gana premio de 350 mil 578 bolívares. Habría que llevar esto a dólares a ver cuánto es. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que queda de ella, anda mosca ante amenazas terroristas. Yo no sé hasta cuándo. Ay, Maduro, ¿qué vamos a hacer con Maduro? No sé, Maduro. Ahora el sistema eléctrico se está cayendo por culpa de Duque. Para mí Duque no ha sido muy buen presidente, pero de ella que esté pendiente de la electricidad en Venezuela. Eso es mentira. El problema de la electricidad en Venezuela es que se robaron 100 mil millones de dólares. Los bolichicos y sus cómplices, cómplices de la dictadura y cómplices también de un sector de la oposición. Disque oposición. Con la gente, dice, los huecos abundan en carapita. Estas son las cosas que hay que seguir haciendo. No se puede bajar la guardia con los gobernantes, con ninguno. Bueno, el diario de la dictadura, últimas noticias. Vamos a ver, ahí se me... Está muy sensible la computadora. Duque planea ataques terroristas en Venezuela. Un sector extremista de la oposición se reunió en Bogotá con el colombiano. No, no. Si fue Juan Pablo Guanipa que se reunió con Duque. Porque yo no... O sea, empezando, yo no veo a Juan Pablo en ese... Juan Pablo, que por cierto, él y yo no somos muy amigos porque yo sé todas las fechorías que ha cometido él y su familia. Y eso molesta. Pero no es un terrorista. Políticamente estamos enfrentados, pero de ahí a decir que es un terrorista falso. Ahora el gobierno dice, entonces, bueno, me imagino que ahora pondrán preso a Guanipa. Si no, quédense callados la boca. Si no tiene elementos, quédense calladitos la boca. No sigan con esta mentira. Ya hay acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Ángel Rodríguez, de la Comisión de la Asamblea Nacional 2020. Que para mí es la que está teniendo vigencia. Incluso por los propios sectores de la oposición. Yo creo... Yo sí creo de verdad que uno de los favores que le podemos hacer a la gente es ya salir de ese gobierno de Internet. Que solo ha servido para hacer rico a una parte de la oposición. Precio del dólar cayó 4.71% en tres meses. O sea, a mí me da risa eso. Porque dicen que cayó. Sí, cayó porque en Venezuela a veces no hay para cambiar dólares. A veces no hay bolívares. En este momento el impuesto a las grandes transacciones te impide hacer operaciones en dólares. Porque la gente le está huyendo a los impuestos, como es normal. Conmoción por hallazgo de más de 400 cadáveres en Ucrania. ¿Quién lo mató? Eso sería bueno. Rodrigo Chávez es el nuevo presidente de Costa Rica. Con una diferencia, ¿no? Rodrigo Chávez, no se asusten por el nombre, es de derecha. Gobierno que nunca ha existido en Venezuela. En Venezuela nunca ha gobernado la derecha. A pesar de la gente que dice lo contrario. Seguimos con las noticias. El diario El Nacional reportaron incendios de gran manitud en el Ávila. Esto de los incendios, miren, aquí en Estados Unidos también. Incluso acá en Miami hay un parque también que se incendió. Y entonces eso es un cenicero de noche. Y los que sufrimos de la vista, sufrimos mucho porque además las alergias y todo eso. Producto del verano que viene, ¿no? Bueno, aparentemente va a ser fuerte. Dudamel, Bad Bunny y Juanes ganan el Grammy en las categorías latinas. Falleció el actor venezolano Marcos Campos. Varios muertos y heridos en nueva revuelta en cárcel de Ecuador. Bueno, muchas noticias internacionales en el diario El Nacional. Monitoreamos también lo del incendio de el Ávila. Oye, ¿qué pasaría con el Hotel Humboldt? Están sufriendo las consecuencias. El hotel por excelencia de los enchufados, aunque hay algunos opositores que les guste ese hotel y ir. Y es bien costoso, ¿no? Ah, no, pero ellos tienen mucho dinero de cuna. El viejo truco. El viejo, diría el superagente 86. El viejo truco de yo tengo dinero de cuna. El superagente 86. Noticias regionales, como ven en Monitoreamos, no aparecen, salvo esta de Venezuela. Aparece el incendio de nuevo y aparece aquí. Mira, este viceministro que salió bailando y raca. Este es el efecto, la cava, ¿no? Tiene imitando a la cava. Entonces salen dos, tres bailando. Este lo salió criticando un viceministro. Pero ¿por qué no critica la cava? Ese sí ha hecho desastre. Digo yo, no. Yo creo que gobernar es una cosa seria. Y yo no digo que no disfrute, que no bailen, que no, pero en su intimidad. O sea, ¿para qué se hace público eso? Es mi pregunta. ¿Para popularizarse? No, primero hay que popularizar los beneficios. Eso es lo primero que hay que popularizar. La embajada británica en Caracas celebró la unión civil de dos hombres. Bueno, aquí está. Chavistas disidentes lanzan el movimiento Zulia Humana para exigir elecciones libres. Cuatro pelagas. Eso no tiene nada. Eso no tiene el 0,1%. Porque son chavistas. Ellos no han renunciado a ser chavistas. Y Chávez es el principal responsable de la destrucción en Venezuela. Delsa Solorza nos lideró asamblea con cientos de militantes de encuentros ciudadanos. Eso también, eso 0,1%. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. Delsa, me imagino que de ahí saltará otro partido. Eso no tiene nada. Y ella se ha agarrado ahora a carga loco a Guaidó, pero nada. Eso cuesta abajo en la rodada, como diría el tango. Aquí está la foto de Juan Pablo Guanipa, el señor de Colombia, y agradeció su compromiso. El presidente de Colombia sí ha ayudado a los venezolanos que están en Colombia. Hasta allí, hasta allí. Su gobierno de verdad que deja mucho que desear. De hecho, por eso su partido perdió las elecciones en Colombia. Y esto sí es grave. Solicitan donativos para costear cirugía urgente de Monseñor Roberto Lique. Mire, yo no soy católico, como muchos de ustedes lo saben. Pero Monseñor Roberto Lique es un personaje ya propiedad de la gente, sobre todo del Zulia. Sí, yo voy a decir algo que no me gusta decir porque no es mi deseo. Si yo fuera gobernador o alcalde, yo no dejo que esto llegue al público. Yo asumo los gastos. Yo asumo los gastos. Porque creo que Monseñor ha dado una contribución con sus críticas, con su manera de ser. Y de verdad que es lamentable que nuestros gobernantes lo tengan pidiendo donativos. De verdad que es triste. Y lo digo yo que no soy católico, ¿no? Imagínense ustedes cómo se sentirá la feligresía. Ah, bueno, Tarek Williams-Sat anunció una investigación por incidente violento en concierto de Morat. Y allí estaría involucrada una magistrada. El Espectador de Caracas está con esta noticia internacional.